¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día martes todavía inicio de semana y ya unos cuantos de que sea año nuevo, sin embargo la información en la Liga MX Femenil no para y en este caso un fichaje más en el actual equipo campeón de esta rama y es una futbolista que causó pero muchos comentarios tras su salida de las Águilas de la América. A continuación estaremos platicando de la incorporación a Tigres Femenil, antes de ello no olviden suscribirse a nuestro canal para que estén bien informados de lo que acontece en la Liga MX Femenil y seguirnos en nuestra página de Facebook. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, tal es el caso de Tigres quien se ha reforzado con una futbolista quien nació en dicho club. Bueno, tal es el caso de Alisson González, esta jugadora que ya habíamos mencionado en los anteriores videos que tras su salida de las Águilas de la América llegaría al conjunto de Monterrey, equipo donde creció tras quedar como agente libre del conjunto capitalino. ¿Qué piensan de su salida de las Águilas de la América para llegar a Tigres Femenil, equipo que ya hizo oficial su arribo de la futbolista de la delantera? Déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo. No olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de lo que acontece en la Liga MX Femenil.